Hola a todos, bienvenidos a Mecanismo de Tiempo. El día de hoy les traigo la batalla de los relojes sumamente interesantes que no podían faltar en el canal y en mi colección de relojes. La mejor marca japonesa y la segunda, una marca suiza posicionada con muy buenos relojes a un precio bastante asequibles. Si estás en la búsqueda de alguno de estos relojes y aún tienes alguna duda de cuál podría ser la mejor opción, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes que nada, veamos el intro y regresamos. En el transcurso del video voy a mencionar las diferentes características. De esta forma, cada uno de ustedes podrá decidir cuál es la mejor opción si es que están considerando comprar cualquiera de estas piezas en algún momento. La batalla del día de hoy será entre el Seiko Sarf 033, o mejor conocido como Baby Grand Seiko, y el Tissot Gentleman Powermatic. Para ustedes, ¿cuál es mejor? En el Sarf 033 encontramos una caja de acero inoxidable con un acabado pulido en esta parte de la caja y un acabado cepillado en los postes, lo cual lo hace lucir al reloj de una excelente calidad. Sabemos que por el precio de esta pieza hace unos años atrás, Seiko mostró muchas cosas interesantes con estos acabados de una calidad superior a sus competidores. En el caso del Tissot Gentleman, la caja es de acero inoxidable con un acabado cepillado que se ve definitivamente muy bien. Es por eso que esta pieza lo demuestra con tan bellos y bien hechos acabados en toda esta caja. Por el rango de precio definitivamente es superior en muchos aspectos. Encontramos los postes y laterales de la caja con ese cepillado, lo cual lo hace lucir nuevamente de una gran calidad. También vemos una pequeña línea la cual está completamente pulida y creo que hace que tenga una mejor vista a este reloj. Para este Seiko Sarf 033 tenemos un tamaño de caja de tan solo 38 milímetros aproximadamente, sin contar la corona. En cambio, para el Tissot tenemos una caja de 40 milímetros, nada malo a mi parecer, si buscas un reloj con medidas no tan grandes. Tenemos una medida de poste a poste de 44.5 milímetros en este Sarf 033. Y para el Tissot encontramos una medida de 48 milímetros de poste a poste. Básicamente, el Seiko es un reloj más pequeño en todos los sentidos, sin embargo, no se ve tanta diferencia si tienes los dos relojes juntos. Tenemos un grosor de caja de 11.2 milímetros, nada malo a mi consideración. Y para el Tissot tenemos una medida de 10.5 milímetros, nuevamente piezas muy similares por el tipo de segmento. En el caso del Seiko Sarf 033, este reloj presenta un brazalete o armis de acero inoxidable con un estilo que llama mucho la atención. Vemos el nombre de la marca grabado en el broche, tiene dos pulsadores que nos muestra el broche desplegable. Detalles que Seiko empezó a incluir a sus relojes para que se posicionaran en un segmento de mejor calidad y que sin duda pudieran competirle a cualquier reloj suizo. En caso de este Tissot, encontramos una correa de piel en color café que se siente bien. Digo, creo que podríamos o podrían haber incluido algo mejor, pero bueno, no está nada mal. También encontramos un broche o cierre estilo mariposa. Entre asas tenemos una medida de 20 milímetros para este Sarf 033 y podemos intercambiarle con cualquier correas, natos, lo que tú quieras. La verdad se ve, o creo que es un reloj bastante versátil. Y para el Tissot tenemos una medida de 21 milímetros. Creo que la opción para esta pieza sería un brazalete de acero inoxidable. ¿Qué opinan? Este reloj cuenta con un cristal de zafiro sin tratamiento antirreflejante que está por arriba del bisel fijo que lo hace lucir como una pieza más elegante. Nuevamente, este detalle del cristal lo posiciona como un reloj de mayor calidad. Y en este Tissot encontramos un cristal de zafiro totalmente plano con tratamiento antirreflejante, el cual se encuentra también por arriba del bisel. También tiene un bisel fijo totalmente pulido que se ve bien, a mi parecer le da un toque muy elegante o formal. Aunque ya lo había mencionado, este bisel puede ser un imán de las huellas de los dedos o en su defecto se podría rayar con facilidad. Pero en mi caso esto no me preocupa. ¿Aún no tienes un claro ganador o tienes dudas cuál podría ser la mejor opción? Entonces vamos a la parte más interesante del video. Este Erlo cuenta con un calibre automático de casa, o de la casa, Seiko 6R15. Cuenta con 23 joyas. Este movimiento apareció por primera vez en el año 2006 y sigue siendo un movimiento muy preciso. Cuenta con 21,600 alternancias y una reserva de 50 horas. Algo que me gusta mucho en este movimiento es que cuenta con parada de segundero y remonte manual. Este calibre lo podemos encontrar en los relojes de gama media alta de la marca y sus características son muy similares al calibre ETA 2824-2. Básicamente las complicaciones de este calibre son horas, minutos, segundos y la fecha. Este Tizoc cuenta con un calibre automático PowerMatic 80 calibre ETA C07811 con espiral de silicio. ¿Esto qué significa? Evita que el reloj tenga fricción, mejor estabilidad, hace que esta pieza sea antimagnética y la precisión más exacta. Tiene una frecuencia de marcha de 21,600 alternancias con 25 joyas y esta pieza cuenta con una reserva de marcha de nada más y nada menos 80 horas. Por cierto, según el fabricante tiene una precisión de más o menos 3 a 5 segundos al día. Pero en muchos foros indican que dado que esta pieza cuenta con el espiral de silicio, la presión puede mejorar notablemente. Por lo que creo que este calibre es mejor que el que tenemos actualmente en el Seiko. Tenemos remonte manual y para de segundero. Básicamente las complicaciones de este reloj son horas, minutos, segundos y la fecha. En esta pieza tenemos una resistencia al agua de 100 metros. Nada mal a imprecer. Y en el caso del Tizoc, gentlemen, también tenemos una resistencia al agua de 100 metros. Vamos, los dos relojes son piezas más formales y no veo nada mal a resistencia al agua, por lo que cualquiera de las dos sería una gran opción. La luminosidad de estas dos piezas es increíble, ya que encontramos que las agujas y marcadores tienen aplicados una pasta luminescente de casa, LumiRite, de las mejores luminescencias que encontramos en el mercado. Y en este reloj se ve bastante bien. En el caso del Tizoc, las agujas tienen aplicados una pasta luminescente que no está en su totalidad en la manecilla, pero creo que cumple con el objetivo. Los marcadores en forma de barra delgada también tienen aplicada esa luminosidad en un 60% de la barra, la cual como lo mencioné cumple. Siendo sincero, tiene una buena luminosidad, pero no la mejor. Por lo que creo que para este segmento de este reloj es algo que no es necesario, sin embargo se le agradece cualquiera de las dos marcas. En el caso del Baby Grand Seiko, como también se le conoce, vemos la esfera de este reloj en un color negro que cubre totalmente el dial. Debajo de las dos encontramos el nombre de la marca. Vemos la palabra automatic y nos muestra las joyas que tiene el mecanismo. A las 3 horas encontramos un cuadro con el día de la semana en un marco plateado que se ve muy bien. Regresando a la esfera que me parece que tiene un estilo bastante elegante y más con esta forma de las agujas y el segundero de este reloj que realmente realza el estilo formal y elegante que Seiko le puso a esta pieza. Como mencioné, un Baby Grand Seiko en toda la extensión de la palabra. Veamos la esfera de este tizó. Vemos un color azul que hace lucir esta pieza con un estilo formal y como lo mencioné en su momento, uno de los colores más buscados por muchos de nosotros en esta colección. Encontramos el nombre de la marca, Tizó. En el año de su fundación, 1853. Encontramos el calibre de este modelo Powermatic 80 y vemos la palabra Silicium. Nos indica que este reloj es hecho en Suiza. Tenemos un pequeño cuadro a las 3 horas donde vemos la complejidad de la fecha. Creo que estéticamente se ve muy bien. De hecho, el marco que cubre este fechador terminado en acero se ve espectacular. La verdad, este cuadro hace muy fácil la lectura de la fecha. Una difícil decisión, ¿no? ¿Qué esfera les gusta más? En el caso del ZARF 033, actualmente es muy difícil encontrar esta pieza nueva, ya que fue descontinuada por la marca. Pero el precio en su momento fue de $460 dólares, lo cual a mi parecer lo posicionaba como un gran reloj para aquellas personas que buscaban una pieza elegante, formal y a un gran precio. En el caso del Tissot, por la correa, el precio está alrededor de los $680 dólares y creo que con el brazalete sube unos $30 dólares aproximadamente. Por lo que convenía, a mi parecer, más el Seiko en cuestión de precios. Sin embargo, como mencioné, es muy difícil encontrar el ZARF 033, por lo que los precios pueden estar parejos en este momento. Definitivamente, cualquiera de estos dos relojes son piezas increíbles, ya que tenemos el respaldo de Seiko como la mejor marca japonesa en el mercado y Tissot, que forma parte del grupo Swatch, uno de los grupos suizos con gran calidad en sus relojes. Después de ver este video, me gustaría saber cuál sería tu favorito o, en su caso, la mejor opción. Dejen esto en los comentarios. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!